Hola, soy Pati Galatas. En la rutina de hoy vamos a trabajar los saludos al sol. Esta rutina la podéis hacer suelta, como siempre, pero también formará parte de una serie de rutinas que vamos a entregar a lo largo de las semanas que van a hacer una práctica un poquito más larga. Las rutinas de cada semana se pueden hacer sueltas, como siempre, si solo tenéis 10 minutos, pero si queréis ir sumándolas a las de las semanas anteriores, al final tendréis una práctica más larga y más completa. Si hacéis las rutinas sueltas, os recomiendo que hagáis antes dos o tres saludos al sol para calentar el cuerpo. Vamos a empezar con los ojos cerrados. Pienso en la anchura de las caderas. Y voy a soltar todo el aire por la nariz. Y ahora inhalo profundo. Y siento como el aire va alargando el cuerpo. Exhalo. Me vacío. Siento como la exhalación relaja el cuerpo. Dos más. Inhalo profundo. Exhalo. Y último. Inhalo. Exhalo. Punto los pies. brazos largos. Inhalo. Arriba. Miro a los dedos de las manos. Exhalo. Suelto el aire. Doblo las piernas. Dejo perna de la cabeza. Inhalo. Alargo la espalda. Exhalo. Voy a plancha. Tienes. Oídas al suelo. Codos hacia atrás. Bajo. Medio chocamanga. Inhalamos los atrás. Escapulas juntas. Subo suave. Encobra. Perro boca arriba. Y al exhalar voy a perro boca abajo. Y respiro por la nariz. Soltando la cabeza. Soltando el cuello. Calones atrás. Y última respiración. Inhalo. Miro hacia delante. Y camino con los pies hacia las manos. Junto los pies. Dedos de las manos en el suelo. Inhalo. Agarro. Exhalo. Suelto el aire. Inhalar. Subo con los brazos. Y largos arriba. Exhalo. Brazos a los lados. Otra vez. Inhalo. Salgo al suelo. Exhalo. Suelto el aire. Inhalo. Exhalo. Plancha. Y con la misma exhalación. Rodillas al suelo. Pecho al suelo. Inhalo. Perro cobra. Perro boca arriba. Perro boca arriba. Exhalo. Perro boca abajo. Suelto el aire. Llevo el peso atrás. Puedo doblar las piernas. Y empujar hacia atrás. Caderas arriba. De ahí estirando poco a poco las piernas. Respiraciones profundas. Respiraciones. Piernas activas y fuertes. Peso atrás. Última respiración, inhalo Exhalo Inhalo, miro hacia adelante Y voy caminando, llevando las caderas arriba Empujando el suelo Inhalo, alargo Exhalo Me dejo caer Peso en los dedos de los pies Y al inhalar, largo, arriba Exhalo, brazos a los lados Seguimos, inhalo Exhalo, suelto el aire Puedo seguir con las rodillas dobladas O rodillas estiradas Inhalo, alargo Toda la inhalación Al exhalar, pies atrás Podrías al suelo O chaturanga Hasta abajo Activo las piernas A unos lejos de las orejas Y voy subiendo Obra Perón boca arriba Exhalo Perón boca abajo Cinco respiraciones Uno Dos Tres Con cada saludo el sol Siento que las piernas van estando más largas, más flexibles Que el cuerpo está menos rígido Y cinco Inhalo, llevo el peso hacia adelante Hacia las manos Y ahí voy caminando Hacia las manos, hasta donde llegue Inhalo Inhalo Alar Exhalo Suelto el aire El inhalar Subo Las manos hacia arriba Y manos hacia los lados Inhalo Exhalo Doblo desde las caderas Peso a los dedos de los pies Dejo caer la cabeza Inhalo Alar Exhalo Plancha Y chaturanga Todo en la misma exhalación Puedo seguir Haciendo la variación de rodillas al suelo Activo bien las piernas Hombros atrás Abro el pecho Cobra Perón boca arriba Exhalo Perón boca abajo Suelto el aire Respiro Empujo el peso atrás Caderas arriba Brazos largos Hombros lejos de las orejas Respiraciones profundas Última respiración Inhalo Exhalo Miro hacia adelante Y camino 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 Creando mucho espacio Entre el suelo y el cuerpo Inhalo Alargo bien la espalda Piernas largas Exhalo Suelto el aire Y me dejo caer Y ahí inhalar Brazos largos Piernas fuertes Exhalo Brazos a los lados Último Inhalo Inhalo Siento una línea de energía Desde los pies hacia las manos Exhalo Dobro desde las caderas Y me dejo caer Inhalo Alargo la espalda Exhalo Plancha En la misma exhalación No abro los codos Codos mirando hacia atrás Peso hacia los dedos De las manos Bajo La chachatulanga Inhalo Cobra Perro boca arriba Perro boca arriba Exhalo Perro boca abajo Cinco respiraciones profundas Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Inhalo Inhalo Mira hacia adelante Y voy caminando Con los pies Hacia las manos Inhalo Alargo Espero Al terminar Toda la inhalación Al exhalar Suelto el aire Inhalo Inhalo Largo arriba Exhalo Brazos a los lados Saludo el sol V Inhalo Brazos largos Y siento atrás Peso en los talones Al exhalar Manos en el suelo Voy estirando Las piernas caderas Arriba Dejo caer la cabeza Suelto el aire Inhalo Alargo Exhalo Plancha Chaturanga Inhalo Cobra Perrón Que arriba Exhalo Perrón Loca abajo Al inhalar Doy un paso Con la pierna Derecha Hacia adelante Intento que sea largo Si es más corto Me ayudo Con la mano Empujando el pie Hacia adelante Inhalo Brazos largos Arriba Exhalo Manos en el suelo En la exhalación Chaturanga Inhalo Inhalo Cobra Perrón Carna Exhalo Perrón Cabajo Espero en la siguiente inhalación Inhalo Hacia adelante Talón derecho al suelo Y pie de atrás En 45 grados Inhalo Brazos largos Arriba Al exhalar Manos en el suelo Plancha Chaturanga Inhalo Cobra Perrón Boca arriba Exhalo Perrón Boca abajo Cinco respiraciones Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Milo hacia adelante Peso hacia las manos Doy un paso con la pierna derecha hacia adelante De la izquierda hacia adelante De la izquierda hacia adelante Inhalo Alargo la espalda Exhalo Suelto el aire Al inhalar Doblo las rodillas Exhalo Brazos a los lados Brazos a los lados